¿Qué tal? Estoy súper contenta porque estoy en el parque Jellystone. Yo soy Teresa Garza y esto es ChecaLamovie.net. ¿Y saben por qué estoy más contenta todavía? Porque estoy a punto de platicar con Joggy Bear y Bubu, las estrellas de la nueva película en tercera dimensión. Pero se me ocurrió, ¿cómo puedo platicar con ellos? Pues, una canasta en la cual traigo deliciosos bocadillos para poder que salgan a platicar conmigo. ¿Mirá si me pongo esto? ¡Joggy! Eso no era lo que esperaba, pero no se preocupen, encontraré la manera de platicar con Joggy Bear y con Bubu. Y por supuesto que los encontré, pero ya les contaré más adelante. La magia de Warner Brothers me llevó hasta lo más recóndito del parque Jellystone. ¡I'll take it from here, Mr. Narrator! Problemos primero de la película. Esta adaptación de la caricatura clásica de Ana Barbera en tercera dimensión, dirigida por Eric Bravick, combina la animación de Joggy y Bubu con la participación estelar de las voces de Dan Aykworth y Justin Timberlake, con actores de carne y hueso como Anna Faris, quien interpreta a Rachel, una cineasta especializada en documentales relacionados con el medio ambiente. A ver, Anna, cuéntanos cuál fue tu experiencia al trabajar en la película Joggy Bear. Ana nos comentó que se divirtió muchísimo por mil razones. Para empezar, creció como muchos de nosotros con esta caricatura emocionada. Nos contó que su hermano y ella regresaban corriendo todos los días de la escuela para llegar a ver el programa de televisión, un ícono. Parte de su infancia y la filmación en Nueva Zelanda, tremenda experiencia. ¿Se imaginan los paisajes del parque Jellystone en Nueva Zelanda? ¿El alcalde que quiere cerrarlos y quieren vender las tierras? ¡No! ¡No es posible! Eso sí que es un verdadero problema para Joggy, un oso con una inteligencia superior a la promedio. Claro, en la escala de osos, uniendo fuerzas con el guardabosque Smith, se enfrentarán a este gran reto. El guardacostas Smith está increíblemente interpretado por Tom Cavanaugh, quien me tuvo atacada de la risa durante la película y en la entrevista. Ok, primero de todo, gracias por tu tiempo. Me encanta estar aquí con la estrella de Joggy Bear, además de los Osoyogi. Estaba a decir, te lo hiciste todo mal. No sé si te lo han dicho, pero este film es en realidad llamado Joggy. No, sé, pero... Sí, pero no, estamos felices de verte. Cuéntame sobre tu experiencia. ¿Qué pensaste cuando viste la película? Esto fue genial para mí. Me encanta jugar a los rangers. Hemos filmado este filme... Pienso que el guardacostas fue... algo así como medio equis, pero los osos fueron fenomenales y Ana Ferris, ¡increíble! ¿Cómo fue difícil trabajar con animación? Ah, sabes, a veces es mejor que los actores, que he encontrado. No, no, ¿por qué? Bueno, no, fue genial. Sabes, algunas veces es mejor que trabajar con actores. Lo acabo de descubrir. No, realmente fue grandioso, porque usas tu imaginación como cuando juegas con un niño de cuatro años a pretender. Lo entiendo perfectamente. Como parte de la experiencia que nos brindó Warner Brothers para conocer más sobre la película, para la entrevista de Joggy y Boo Boo, usamos el chroma key o green screen, una técnica audiovisual que consiste en la sustitución del fondo por otro medio ambiente con un equipo especializado. ¡Qué maravilla! Bajo estas circunstancias, entrevisté a los Osoyogi. ¿Qué fue tu parte favorita, Joggy? Me gustaron las escenas en las que se muestra mi lado más ingenioso, como cuando estaba siguiendo la pista de las canastas y recogiéndolas con todos esos deliciosos sándwiches y pies. Pero tú sabes, una gran estrella como yo no puede vivir recogiendo canastas, así que también contaba con servicio de comida y bebidas, y cuando tenía más hambre de lo acostumbrado, siempre había alguien que me proporcionaba un apetitoso convite. Eric, el director, nos comentó que la idea era conservar su esencia, no modernizar para nada a la pareja clásica, y lo lograron. Ahora, en cuanto a la selección de los protagonistas, dice que encontrar a los actores cuyo rostro se manipula sin computación fue relativamente fácil, pero el proceso de encontrar a las voces de Joggy y Boo Boo tomó un poco más de tiempo, pero no pudieron hacer mejor selección. Aunque Eric dice que todos podemos hacer la voz de Joggy. Todos pueden hablar como Joggy. ¿En serio? Sí, pueden. ¿Puedes decirme? ¡Hey, Boo Boo! Y todos los que vienen conmigo hablan como Joggy. En fin, independientemente de quien sea tu personaje favorito, la caricatura del oso Joggy está de regreso en la pantalla grande y en tercera dimensión, adorable como una canasta de picnic. Yo soy Teresa Garza y esto es ChecaLaMovie.net. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!